qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo completamente inusual a lo que estamos acostumbrados aquí a ver el canal porque me ha llegado un producto que hay que darle una tremenda review porque sin duda si te gusta tener la alta privacidad la seguridad tanto en tu hogar tanto en tu oficina o en cualquier ambiente déjame decirte que esto sin duda te va a interesar demasiado porque estoy hablando de un nuevo producto de cámara oculta completamente segura y es can do si un nuevo dispositivo que me ha llegado y hay que darle de primera instancia su unboxing ya estaremos conociendo profundidad todas sus características así es que vámonos directo con el unboxing para ver qué contiene esta tremenda cámara oculta así es que vamos allá y ahí la tenemos a la can duke esta cámara oculta que se camuflajea demasiado como un detector de humo prácticamente encontrarían nos hay todo su apartado hay que mencionar que cuando giramos lo que es la rosca podríamos encontrar ahí que cuenta con una batería que de favor no se remueva porque es recargable nos permite introducir una micro sd de 16 hasta más gigas tener ahí el conector tipo c y de esa manera también podemos tenerla trabajando de una manera donde podamos instalarla y de esa manera estar directa a corriente aunque también podemos estar utilizando la cargando la esta batería dura alrededor de seis horas y de igual manera te estará haciendo de mucha utilidad para que puedas estar ahí observando cualquier entorno como he dicho alta privacidad en tu hogar oficina ahí para estar el cuidado del ambiente infantil esto sin duda es muy prioritario porque te ayuda demasiado a estar observando cualquier parte de tu hogar tener bajo el control todos los aspectos y todos los rincones de tu hogar a la can duke tiene tan solo un botón donde cuando lo inicias se estará ahí parpadeando lo que es ese pequeño led y hay que irse directamente al dispositivo android o ios descargar lo que es la aplicación de can duke y directamente cuando ya lo tengamos ahí hay que estar vinculando lo que es el dispositivo estableciendo las conexiones de wifi se vincula hay que estar a dos metros de primera instancia con el router para que nos realice lo que es esa vinculación y tan fácil tan express tan sencillo realmente no hay una complejidad al momento de instalar lo que es esta cámara porque ya podrías estar utilizando la en cualquier entorno en cualquier entorno que tú quieras puedes estar utilizando lo que es esta cámara y vamos a estar ampliando más información al respecto con ello porque este dispositivo ha sido diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno sin luces parpadeantes ni led que pueden revelar un verdadero propósito como he dicho tiene su función de cámara oculta y garantiza que captura todos los detalles importantes que necesita 4 megapíxeles y 1080 pueden ser los dos entornos que te muestra la aplicación 4 megapíxeles ultra hd a todo color funciones para capturar tanto vídeos y fotografías que son nítidas incluso en las condiciones de poca luz obviamente que cuenta con una cámara que puede girarse a 360 grados horizontalmente siempre controlando desde la aplicación del teléfono móvil donde puedes monitorear remotamente para proteger tu propiedad sin puntos ciegos siempre obviamente esto teniendo la aplicación de tu teléfono esto siempre hay que mencionarlo puedes tomar ver ahí de forma remota las imágenes los vídeos claros que puedes estar colocándola en tu hogar y estar vigilando todos los puntos ciegos teniendo la mejor privacidad ahí porque admite una conexión de señal de 2.4 giga hertz y 5 giga hertz corte de energía puede estar observándose a través de la aplicación ahí se estaría visualizando son seis horas porque después ya te estará pidiendo que la conectes por eso puedes tenerla en cualquier parte donde el cable te esté conviniendo ahí tenerla sin duda va indispensable y como he dicho esto se acopla perfecto no solamente para los dispositivos android sino también para los dispositivos aires en el hogar sin duda es prioritaria y este dispositivo de cámara oculta funciona perfecto porque como he dicho como lo he destacado al inicio se camuflajea perfecto con uno de estos sensores de humo está realmente similar puedes rotar puedes hacer la detección de movimiento y de cara a la par y estar ahí observando absolutamente todo estar ahí tomando vídeo en el momento en el que se complete bueno se estará guardando si tienes una sd ahí se guarda todo se puede estar observando cada uno de los movimientos inteligentes y de esta manera cualquier actor malicioso que llegas a entrar ahí a tu hogar obviamente que quedará guardado en ese instante hay que mencionar que esas pequeñas ranuras que se visualizan es el micrófono que tiene activado porque claro tiene un micrófono donde puede estar ahí no solamente tomando el vídeo también puede estar capturando el audio que se esté transmitiendo en ese instante y esta pequeña cámara que relativamente te cabe en la palma de la mano detectora de humo es así como se camuflajea la can duke 007 te permite capturar cada instante en cualquier lugar en cualquier ringón de tu oficina de tu patio de el interior de tu hogar y de esa manera estar observando y vigilando absolutamente todo lo que te interesa para mantener la privacidad y la seguridad de forma instantánea hay que mencionar sin duda algo indispensable el máximo de capacidad para la ssd es de 128 gigas almacenamiento de vídeos durante 15 días que se puede estar ahí guardando no viene esto incluido y todos los enlaces de esta super cámara de humo can duke 007 estarán ahí abajo en la descripción realmente rápido y sencillo puedes sincronizarla con tu dispositivo teniendo las funciones que son perpetuas todas las funciones centralizadas a lo que es girar ahí 360 estar ahí capturando todo podrías variar entre tomas verticales paralelas horizontales cualquiera de ellas y sin duda te va a ser de mucha utilidad así es que nada yo hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones vale muchísimo la pena tener una de estas cámaras ocultas para mantener la máxima seguridad en cualquier rincón de tu hogar así es que me despido hasta aquí y nos un saludo